Lección, hay que dar todo siempre en la vida, eso es lo que estamos tratando de hacer. El Eri es Pablo, el es mi guitarrista, el que estuvo conmigo en el Paldorte. Y pues nada, esto es mi proyecto, soy Andrea L. Y pues bueno, les vamos a cantar un poquito el día de hoy. Igual estaba esperando que llegara un poquito más gente, pero pues podemos empezar con una cancioncita. Esto es, vamos a empezar con, como tú, con 3-01. Si le quieres subir, sí. Sobran, pretextos, mentiras, caricias falsas, tan falsas. Dime la verdad, no puedes escapar. Para decir promesas, basta de pedir perdón. Si te lo había dado todo, no fue lo que me faltó. Para decir promesas, basta de pedir perdón. Para decir promesas, basta de pedir perdón. Si te lo hablo, no puedes volver. Si te lo hablo, no puedes ver. Si te lo hablo, no puedes volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!